Siempre tuve la ilusión de hacer acrobacias, saltos, piruetas, hacer el pino. Y no era lo mío. Luego me di cuenta de que jugando al fútbol de portero como yo lo hacía, conseguía llevar a cabo acrobacias también y entonces fui feliz. Definición de acrobacia de la web definición.de Se llama acrobacia a los ejercicios y las piruetas, volteretas o cabriolas que realizan los acróbatas. Un acróbata, por otra parte, es un artista que desarrolla una rutina donde muestra diferentes habilidades vinculadas al equilibrio, la fuerza, la concentración y la capacidad de salto. Por ejemplo, mi hijo quedó maravillado con las acrobacias que vio anoche en el circo. Otro, la acrobacia final del trapecista fue impactante. Y una más, Marta se la pasa practicando sus acrobacias. Puede decirse que las acrobacias son una combinación entre arte y deporte. Varios milenios antes de Cristo había personas que realizaban acrobacias en público, muchas veces con fines rituales. Con el tiempo se empezó a asociar las acrobacias al entretenimiento y la diversión. Si bien los seres humanos solemos requerir muchos años de entrenamiento intensivo y un talento que nos permita realizar acrobacias impresionantes, muchos animales se mueven por su entorno con una gran destreza de forma natural, realizando saltos, corriendo a altas velocidades, trepando árboles y escalando montañas como si se tratara de acciones sencillas. En el caso de la gimnasia acrobática, las acrobacias se convierten concretamente en un deporte donde los atletas compiten entre sí y reciben diversas puntuaciones. Los competidores deben realizar distintas acrobacias acompañadas por música que les permite el desarrollo de sus coreografías. En el lenguaje coloquial se denomina acrobacia a cualquier acción que supone una demostración de agilidad y de destreza para la realización de movimientos coordinados. Ejemplo, con una acrobacia, LeBron James logró anotar en el último segundo de juego y le dio el triunfo a su equipo. El canto es uno de los ámbitos ajenos a la gimnasia en los cuales también puede apreciarse una forma de acrobacia. Se entiende por acrobacias vocales a cualquier melodía cantada que exhiba una gran dificultad y que solo puedan cantar las personas más dotadas o mejor entrenadas desde un punto de vista éctico. Vamos a continuar algunos de los elementos que pueden ser considerados partes de acrobacias vocales y que no solemos encontrar en la música popular a excepción de unas pocas personas con un gran talento natural. Saltos. Cuando una canción exige unir dos notas que se encuentran a una distancia considerable se habla de saltos. Por ejemplo, un salto de octava ocurre cuando cantamos un do y el siguiente o el anterior sin un silencio en el medio. En algunas obras de ópera barroca existen saltos de más de una octava que por lo general se escribían para los cantantes castrados. Coloratura. Este término es muy amplio ya que se usa para hacer referencia a la ornamentación de la música cantada así como para denominar a las obras o a quienes las ejecutan. Un cantante de coloratura, por lo tanto, es capaz de realizar diversos tipos de adornos con su voz como ser trinos, glisandos, cromatismos y saltos de gran extensión con una relativa facilidad y a mucha velocidad. Notas sobreagudas. En la extensión de una voz lírica se habla de varios registros como ser el grave, el medio, el agudo y en los cantantes más virtuosos el sobreagudo. Estas notas, que suelen estar únicamente asociadas a las voces femeninas, provocan un gran impacto en el público dado su alto número de vibraciones por segundo. Cuando una cadencia libre incluye un pasaje de coloratura y acaba en un sobreagudo, es posible decir que se trata de un ejemplo de acrobacia vocal. Las acrobacias aéreas, por último, son maniobras de riesgo que realizan los pilotos de aeronaves en exhibiciones. Estos espectáculos suelen realizarse con aviones especiales, cuyas características son apropiadas para esta clase de vuelos. Ejemplo, mañana habrá un show de acrobacias aéreas y fuegos artificiales en la base militar de Punta Sur. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Paraorde包括.